Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informativos Bajo Aragón. Vamos a aprovechar los próximos 10 minutos para ver en imágenes lo que ha dado de sí esta semana en cuanto a información se refiere. Estamos todavía recuperándonos de la lotería de Navidad que recordamos dejaba en el Bajo Aragón nada más y nada menos que 12 millones de euros y por ese motivo, hablando de la Navidad, vamos a hablar de nuestra encuesta semanal. Mañana es Nochebuena y por ese motivo hemos salido a la calle a preguntar a la gente si es más de celebrar la llegada de Papá Noel o de los Reyes Magos. Vamos a ver qué nos han contestado. Pues celebramos más el Papá Noel porque es antes de los Reyes y así podemos llevar la ropa o lo que nos compramos antes de tiempo. Pues cuando los niños eran pequeñas celebrábamos los Reyes Magos, que era más tradición, pero con los tiempos modernos pues ahora se celebra también Papá Noel. Uy, te voy a contar algo que te va a desconcertar. Para nosotros celebramos el Niño Jesús porque venimos de Venezuela y entonces es el Niño Jesús y no va Papá Noel sino San Nicolás. Y nosotros los Reyes Magos porque nos rejuntamos con toda la familia. A mí me gusta más celebrar los Reyes, es más español. A mí lo del Papá Noel es algo que hemos cogido ahora de Estados Unidos y bueno, se celebra por los niños, pero yo soy más de Reyes. Pues celebro más los Reyes Magos porque siempre hemos celebrado así y ya es una tradición. Pues los Reyes Magos, para mí. Pues no sé, porque los regalos por los niños, que se lo pasan muy bien. Papá Noel es una cosa que se han traído de América y la verdad que no... a mí no me gusta. Y precisamente para los desplazamientos de estas Navidades vamos a recomendar a continuación en nuestra recomendación semanal el nuevo Toyota C-HR. Nuestra compañera Yolanda Tello nos da más datos. ¿Conoces el nuevo Toyota C-HR? Tiene un estilo inconfundible, la agilidad de un dinámico compacto con la confianza de un todo camino, con todo lujo de detalles y acabados premium. Circula con inteligencia, con un suave y eficiente sistema híbrido que llega a alcanzar los 100 kilómetros por hora en modo eléctrico, una respuesta fluida y controlada. Ofrece una armonía total para los estilos de vida activos. Toyota, siempre mejor. Y vamos a ver a continuación qué tiempo va a hacer este fin de semana. Les adelanto que va a ser un fin de semana muy constante, con una temperatura como las de los últimos días, pero nos olvidamos eso sí de las lluvias y de la intensa niebla de los últimos días. Javier de Luna nos da más datos. Hoy nos encontramos junto a la antigua estación del tren de Val de Algorfa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya me imagino que preparados para el menú que vamos a tener mañana nochebuena y el domingo navidad. Y muy importante, vamos a ver qué tiempo es el que nos espera. Pues lo cierto es que para los desplazamientos que va a haber por las carreteras bajo aragonesas estos días, va a ser un tiempo bastante bueno. No vamos a contar más que a lo mejor muy localmente con nieblas. Tampoco vamos a tener precipitaciones y las heladas de producirse en zonas altas y serán muy débiles. Esto quiere decir, por tanto, que vamos a tener un tiempo bastante estable, con unos vientos del oeste y noroeste que van a mantener las temperaturas además bastante elevadas para la época del año en la que estamos. Y por lo demás, la verdad que el tiempo, la meteorología no va a ser noticia durante este fin de semana. Así que dedíquense a pasarlo bien junto a amigos, seres queridos y familiares, porque bueno, el tiempo, como hemos dicho, no va a dar que hablar y va a respetar bastante las celebraciones y sobre todo, pues como decimos, estos desplazamientos por las carreteras. Y hoy nos despedimos felicitándoles las navidades a todos ustedes y como siempre con un refrán que dice que el frío entra de repente entre Navidad y los santos inocentes. Que pasen una muy feliz Navidad. Y continuamos ahora con el repaso de la actualidad de la semana y lo hacemos en titulares. La suerte llega al Bajo Aragón en forma de un cuarto premio. La administración de Andorra fue la encargada de venderla, pero el premio, 12 millones de euros, cayó prácticamente íntegro en Alcañiz gracias a las participaciones del Club Balonmano de la Capital Bajo Aragonesa. Vendieron centenares y centenares y solo en Alcañiz hay más de mil vecinos premiados gracias al 7.211. El equipo de gobierno de la Capital Bajo Aragonesa hacía balance ayer de cómo ha cambiado la situación económica desde su llegada a la Alcaldía hasta el momento actual. En los últimos cinco años se ha reducido la deuda municipal en un 63% y ya se encuentra a niveles de 2005. Ahora mismo se sitúa en 5.900.000 euros frente al déficit de 15 millones de las arcas municipales en 2011. Los regantes de la Cuenca del Guadalope dan un ultimátum al Ministerio de Medio Ambiente para la licitación del recrecimiento del embalse de Santolea. Consideran estar ante una auténtica tomadura de pelo y por eso piden que se convoque en enero la Comisión de Seguimiento del Recrecimiento porque dicen de lo contrario emprenderán otras medidas. La Comarca del Bajo Aragón ha suscrito convenios con 23 asociaciones y 13 ayuntamientos de municipios de menos de 500 habitantes. Son 104.000 euros los que se han destinado en total. Para que esto haya sido posible recordamos el Bajo Aragón tuvo que aprobar los presupuestos en el mes de noviembre. Ayer se daba a conocer en una rueda de prensa en la sede comarcal. Caspe creará una asociación para gestionar la rehabilitación de la Casa Bosque. La iniciativa pretende reconvertir este emblemático edificio en un centro de dinamización rural en el que se alberguen iniciativas sociales, culturales y empresariales. Están ahora mismo viendo en imágenes el estado actual de este edificio. Y con la Lotería Nacional ahora sí ha llegado de forma oficial la Navidad al Bajo Aragón. Estos últimos días ha habido diferentes actividades como el encendido de luces en Andorra, conciertos solidarios o actividades infantiles. Y poco más hay que añadir a las imágenes que veíamos al inicio de los titulares. Cuarto premio de la Lotería Nacional repartido íntegramente en Alcañiz gracias a la venta en la Administración de Andorra. Los premiados, les adelanto, ya piensan qué van a hacer con el dinero. 7.211 es el número que trajo ayer la mayor de las alegrías al Bajo Aragón histórico. La Administración Hortensia Valero de Andorra repartió un total de 12 millones de euros entre la localidad y Alcañiz. Hemos vendido aquí, mira, el Grosso se le ha llevado el Polideportivo de Alcañiz de Balonmano, que además les quiero mandar un saludo de agradecimiento por la confianza que tienen en nosotros. El Grosso se le ha llevado a ellos y nosotros vendimos aquí algunos en Ventanilla también. Y ayer, como anécdota, yo regalé décimos de ese número a gente. Así, unos 11 millones de euros fueron repartidos en décimos y participaciones por el Club Polideportivo Balonmano Alcañiz. Jugadores, socios y amigos se reunieron en el Bar Monkey Room para celebrarlo. Se han vendido en Alcañiz, se han vendido muchísimos números, le ha tocado a mucha gente, se han vendido muchísimas papeletas. Y yo creo que le ha tocado por lo menos a unas mil personas de cualquier manera, seguro, 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 seguro. Porque encima ha sido muy repartido, porque hemos vendido bastante, no te sé decir cuánto, pero alrededor de 500 y pico décimos, la mayoría en participaciones. Y claro, eso es mucho dinero para el pueblo, la verdad que va a ser muy importante, pienso yo, en el pueblo. Y de cara a nosotros, pues todos hemos pillado un pellizco y el club igual, que con este tiempo que corre que los propaganda y los sponsors están un poquillo escasos, la verdad que nos vendrá muy bien. Otro pellizco cayó en la lotería de Hotel-Restaurante Meseguer, donde se vendió el 77.651 agraciado con una pedrea. En total, han repartido 57.000 euros entre sus clientes. Y este fin de semana no hay actividad deportiva debido a la celebración de la Nochebuena y del Día de Navidad. Y por ese motivo, nuestro compañero Javier Vilchez se adelanta la semana que viene y nos va a hablar de la octava maratón de fútbol sala escolar, que se va a celebrar precisamente en Alcoriza. Pues con la llegada de las fechas navideñas, la competición se suspende hasta pasadas mismas. Pero en algunas localidades, es el caso de Alcoriza, sí que va a haber en este caso deporte. Estamos hablando para la semana que viene. El miércoles 28, los amantes de fútbol sala tienen una cita con la octava edición de las 12 horas de fútbol sala escolar. Como decimos, se disputará en la jornada del día 28. Y el día siguiente, el baloncesto será el protagonista con el concurso de baloncesto Navidad 16. Así que todos, Alcoriza. Bueno, pues tan solo desearles a todos que pasen una feliz Nochebuena y, por supuesto, una feliz Navidad. Nos vemos con más deporte la próxima semana. Y este fin de semana, ¿qué se puede hacer en el Bajo Aragón? Vamos a verlo una semana más en nuestra Agenda Cultural. Pues nos espera un fin de semana muy enjetreado. Va a haber actividades en Andorra, donde esta tarde se presenta un documental de la fiesta de los San Antones y de la encamisada de Esther Cuel. También en Calanda, mañana, llegará Papá Noel y se adorará Niño Jesús en la Iglesia Parroquial. En Caspe tendrá lugar el tradicional concierto de Navidad, en la Colegiata. En la Pola de Ijar, la presentación de Rugiar, en el Charif. Y en Valderrobres, el Tronc de Nadal, a cargo de Almozandía. Y después, una cabalgata en honor a Papá Noel. Todas estas y muchas más actividades navideñas para este fin de semana en el Bajo Aragón histórico. Y desde aquí les deseamos que pasen un buen fin de semana y, sobre todo, Feliz Navidad. Ven a Rimauto y conoce el nuevo Toyota C-HR. Cool, híbrido y revolucionario. Toyota, siempre mejor. Pues hasta aquí un día más informativos Bajo Aragón. Desde todo el grupo de comunicación La Comarca, enhorabuena a todos los premiados en la Lotería de Navidad. No queda mucho más que decir que pasen una buena noche. Feliz Navidad a todos y les esperamos la semana que viene con más información, más actualidad en Informativos Bajo Aragón. ¡Gracias! ¡Gracias!